Vamos a hablar sobre emprendimientos, sobre temas de salud en el Hospital de Cartago. Señor ministro, dan anuncios importantes en materia de la cultura, de la agricultura. Señor ministro, tiene varias cosas importantes que anunciar en ese respecto. Hay muy buenas cosas que vienen en vivienda, en el apoyo a la pequeña y mediana empresa productiva. Así es que creo que va a ser una agenda muy sustentiva.